Todo ocurría en esta calle, Agustín Álvarez al 1500, a 50 metros de avenida Maipú, pleno barrio de Vicente López. Los vecinos se notificaron en principio con la presencia de los medios de lo que había sucedido. Ocurrió ayer cuando la policía llegaba, aparentemente por los dichos del hijo de esta pareja de dos ancianos de 80 años, que al estar internado en el hospital de Vicente López, con un fuerte cuadro de esquizofrenia, lógicamente, pero también con heridas en su cadera, cuando le piden datos sobre su familia, dice, sí, yo vivo con mis papás, pero están muertos. Y es así como la justicia se decide a venir y encuentra efectivamente los restos de esta pareja de ancianos, como decíamos, de 80 años, pero fallecidos hace aproximadamente un año. Vos imaginate la sorpresa de los vecinos que en ningún momento se notificaron de esto, que se sorprendían por la desaparición de esta pareja conocida en el barrio. Y Ruth es una de ellas. Ruth, de alguna manera, bueno, ¿qué detalles se pueden conocer de este hombre con quien vos tenías, o tu marido, en mayor proximidad? ¿Era un hombre que de alguna manera manifestaba que su hijo tenía problemas de salud? Bueno, el tema es así. Esta pareja era conocida de mis suegros. Después, bueno, mi suero fallece hace muchos años y él tiene un contacto con mi marido y con dos personas más que siempre iban a tomar café los días martes. Lo que yo sé a través de mi marido es que esta persona, muchacho, no sé qué edad tiene, tenía problemas psiquiátricos, fue atendido hace 20 años en el hospital Alvear y también tuvo tratamiento ambulatorio. Donde viven ellos son tres pH. En el de adelante vivía la hermana de la señora, que se mudó, y en los dos de atrás vivía, en uno vivía este hombre, Roberto, y en el de atrás vivía la madre y el hijo, porque el hijo no quería que el padre estuviera con la madre. O sea, una situación complicada, familiar, de la pareja separada, en principio, en dos pH distintos. Que no era porque ellos querían estar separados, era el hijo que no quería que el padre estuviera con la madre. Era tal así el caso que hasta dormían en la misma cama, la madre y el hijo. Y el padre le tenía tanto miedo que muchas veces se encerraba, había puesto trabas para que no le entrara al pH a él. O sea, era así la situación. Este hombre manifestaba que su hijo era violento, tenía conductas que, de alguna manera, eran difíciles de llevar. Y pienso que sí, porque él le tenía terror. Es más, este grupo de cuatro amigos que se juntaban los martes, un día uno de los amigos se pelean, este hombre, Roberto, con el otro amigo, porque le decían, tenés que internarlo a ese muchacho. Y él se ofendió, se fue y se peleó con todos los demás. Como que no... Ahora, ustedes se enteraban prácticamente con la presencia de los medios acá, en la cuadra, de lo que había sucedido, porque nadie había podido sospechar que los cuerpos estaban en el interior de la casa. No, lo que a mí sí me llamó la atención es, si ustedes observan donde ellos vivían, el pasillo, que hay un vidrio roto. Bueno, ese vidrio roto viene hace varios meses. Roberto, que era el papá, era un hombre que cuidaba la casa. O sea, ese vidrio roto nunca hubiera quedado roto si él hubiera estado en postura de arreglarlo. ¿Hace cuánto tiempo que no los veían? Yo, por lo menos, hace más de un año. Por lo menos. O sea, no te puedo decir exactamente, pero por lo menos un año. Bueno, Ruth, en avanzado estado de descomposición se han encontrado los cuerpos. Entonces, uno lo primero que piensa es, tal vez, el olor que emanan, pero nadie lo notificó aquí en el vecindario. Es que no había olor. Te digo, hace un mes y medio, el pH de adelante, se ve que lo vendieron, entraron albañiles a arreglar y yo me metí a ver si se escuchaba algo, si olía algo. No había olor a nada, ¿no? Era rarísimo. Nada, no olían nada. Muchísimas gracias. La palabra de Ruth, entonces, si nos vamos con esta imagen, un pH celosamente custodiado hasta hace instantes. Los bomberos llegaron, hicieron inspecciones para tratar de descartar pérdidas de gas, pero se cree que la muerte fue natural, por sobre todas las cosas, los vecinos sorprendidos por un desenlace que supera la ficción.